¿Crees que huir en una pelea es de cobarde? Vení para acá ¡Corre, guachín! ¡Eh, corre nomás Gil! Y así que viniste vos, si no le matabas Te cago en piña, boludo Dame los chorizos Dame un bife Yo voto todos los malos y por eso es que te voto Eva, ¿qué quieres que haga? Que la siga riendo, llorando la... Eh, ok, Gull Eh, ¿cómo hago para ganar una Copa del Mundo? Para ganarla? Ah, no, disculpa, eres Messi, no puedes Zeus, golpeame Como sabía Te faltan bolas Chicos, mi papá me va a matar Dejé el auto en la calle un rato Y me lo escribieron todo Ay, ojalá que no se dé cuenta Por favor, que no se dé cuenta que me lo escribieron ¡Suscríbete al canal!